Ok, señores, seguimos en Televisa Mexicana y esto es Tres Grupero Ellos son los chamacos de Aferrados de la Sierra A todos tiros ¿Y pa' dónde vamos, compa? ¿Y pa' dónde vamos, compadre? Para Justo Sierra ¡Cierro! Ya llegó el fin de semana y me voy a divertir Ahora agarro la parraga y no voy a discutir Prepárese mi plebada que no vamos a dormir Vaya, prepárese la troca, la quiero bien alineada Como panito a 18, pa' pensar la de vera La ruta ya la sabemos y nos quiere caravana ¡Y que suene esa cuba como ropa y chico! Por México, Mexicali, allá por la Justo Sierra Antes de meterse al antro, las revistas se pasean Vamos a hacerle el piropo, a ver cómo arrecafea ¡Y a todos tiros! ¡Y a todos tiros! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Maldito! ¡Maldito que es! Si ya entrara la madrugada, me ha evitado un buen suspiro Me ha guardado una plebita, que no me ha correspondido Pero soy muy aferrado, no solo ven conmigo Por lo pronto me divierto, en los otros conocidos Rodeado de las levitas, de billetes bien surtidos Si quieren gozar la vida, hagan lo que yo les digo Vamos a Mexicali, allá por la costo sierra Antes de meterse el antro, las levitas se pasean Vamos a hacerles miropos, a ver con el barracapé Y un saludo para mis compadres, DJ Carme Gracias Gracias